Acerca de algo que está trascendiendo y está tomando repercusión pública, ¿no? Me decía acerca del libro Nunca Más, sobre la firma de Sábato que no aparece. Empezó a circular que de una de las ediciones del libro Nunca Más se quitó la firma de Sábato. Y me imagino que Gabriela Cerruti nos va a poder explicar por qué. No, no, quédese tranquilo, no hay ningún problema. Entonces vamos a preguntarle a Gabriela Cerruti que es el legislador aporteño. Efectivamente, del Frente para la Victoria. Gabriela, ¿hay explicación para esto que no figure en el libro Nunca Más, en alguna de sus ediciones, la firma de Sábato? Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Y soy de nuevo encuentro. No encuentro, pero vengo junto a la historia. No, todo bien. Mirá, no, el tema es el siguiente. Me parece que, no quiero hablar del 7D y todo lo demás, pero hablemos un poquito del periodismo serio y de cómo últimamente se están instalando temas con hechos que son claramente falsos y a los dos minutos hay tesis en los medios sobre el tema y debates, y encima ahora con las redes sociales ya hay posturas de un lado y en el otro, cuando el hecho desde el principio es completamente falso. Nunca el prólogo del Nunca Más tuvo la firma de Sábato. El Nunca Más se llama Nunca Más y sin embargo para mucha gente se conoció como el informe Sábato, porque era el presidente de la comisión y se suponía que el presidente de la comisión había escrito el prólogo. Pero el prólogo es el prólogo institucional de un informe hecho por una comisión. Por lo tanto, nunca llevó ninguna firma. Yo tengo la edición de ese momento. Tengo una edición en inglés en ese momento porque hice mi tesis sobre el tema en Londres y necesité la edición en inglés. Y nunca el prólogo de Nunca Más llevó la firma de Sábato. La verdad es que alguien con una mala mañana agarró el libro y vio que no tenía la firma de Sábato y evidentemente tiene mala memoria personal, digamos, de los temas, tiró un tema y de ahí en adelante empezó a correr como si fuera verdad lo que había dicho esta persona, que es completamente falso. El prólogo de Nunca Más, la edición original nunca tuvo firma. La edición que está saliendo ahora, como muchas ediciones que salieron entre el 84 y ahora, tiene además de la introducción oficial e institucional de la comisión de la CONADEF, otro comentario. Si yo tengo ediciones donde este comentario está hecho por autores, tipo Sabater o algo así, tengo ediciones donde este comentario, digo, la edición en inglés obviamente tiene una introducción donde lo explica al lector anglosajón, digamos, de qué está hablando y qué era lo que había pasado y todo lo demás, como cualquier libro, digo, están diciendo en Twitter, cambiaron el Quijote. No, a ver, el Quijote se publica desde hace 300 años, pero obviamente, además del libro escrito por Sarmento, cuando un editorial decide editarlo, puede poner una introducción que tenga que ver con la explicación a las nuevas generaciones o la edición, digamos, de qué es lo que se está publicando. A mí me asombra muchísimo que se hagan correr este tipo de cosas, que se haga hablar gente. Graciela Fernández Mejide tiene que saber también como yo, que eso no estaba firmado. Ahora la llaman, le preguntan y contesta, como si hubiera la obligación de contestar cualquier cosa que tiene la oportunidad de convertirse en un escándalo. Yo te digo, no puedo dejar de unirnos con algo que pasó ayer a la tarde, que estuvimos horas hablando de los dos muertos en River, cuando no había ningún muerto. Y la verdad es que instalaron que había dos muertos y ya a la media hora ya había responsable, culpable, era todo igual que siempre, porque luego hacemos un cacerolazo por los dos muertos de River. O sea, paremos un poco, ¿no? No se puede decir cualquier cosa y transformar esto en verdad. La teoría del rumor en el periodismo y en las comunitaciones sociales siempre existió, pero evidentemente con el Twitter esto tiene otra dimensión, porque tirás un rumor que a los dos minutos se propaga de esta manera y que hace que se terminen tomando posturas y diciendo cosas que no tienen realmente ningún sentido. Gabriel Amorando, yo entiendo que hay varias versiones. Ahora, la persona que eligió usar la versión donde no estaba Sábato... ¿No estaba Sábato, Lucas? Nunca. Déjame terminar la pregunta, porque de toda la sensibilidad que hay hoy instalada con el tema de que algunos medios cuentan una cosa, otros cuentan otra, ¿no debería haberse puesto esa versión dado lo que significa Sábato para la cultura o no tiene que ver? Lucas, no podés inventar algo. O sea, el prólogo del Nunca Más... El Nunca Más es un informe oficial, no es un libro de cuentos, no es literatura. Es el informe que produce una comisión. Una comisión formada por ley y por el Estado. Los informes, digo, yo te puedo decir que yo escribí la introducción del informe de la Comisión Investigadora de la Escucha de Macri. Obviamente no lo firmé, porque nadie firma una introducción cuando lo haces como miembro de una comisión, por más que seas el presidente. Lo que está son los miembros de la comisión, los cargos de los miembros de la comisión. La introducción nunca fue firmada. Búscame una edición del Nunca Más donde haya estado firmada. Nunca estuvo firmada. Digo, obviamente después se decía que era el informe de Sábato, después se decía... Pero digo, se decía, el libro, el Nunca Más, es un informe oficial de una comisión creada por el Congreso. No es un libro de literatura escrito por Sábato. Es cierto que la memoria colectiva tiene diferentes maneras después de reproducir las cosas y hubo un momento en donde la figura de Sábato, por ser la figura de Sábato, se impuso mucho. Pero ese prólogo, digo, le pertenece tanto a Sábato, como a Gretelos Hernández de Mejide, como a Mangarena Ruz y a Azú, como a todos los miembros de esa comisión. Lo que sería absurdo es que no figuran los miembros de la comisión en el informe, digamos. Pero jamás ese prólogo estuvo firmado por Sábato. Entonces, a mí me parece, digo, realmente el informe oficial de la comisión del 84. Y además, el prólogo está tal cual. O sea, no se me está diciendo... Porque al principio lo que empezaron a decir es que habían sacado el prólogo. No, el prólogo está tal cual. Digo, está igual que siempre. A ver, yo no estoy de acuerdo con la mirada de ese prólogo hoy. Lo que sí creo es que era la mirada que se podía dar la sociedad y la explicación que se dio la sociedad argentina en ese tiempo. Y si querés, podemos hablar lo que quieras de esto y sabés que es uno de mis temas y mi tesis de la maestría y del doctorado, que es cómo se construye la memoria colectiva y cómo en diferentes momentos de la historia, sobre el mismo hecho histórico, la sociedad se va dando diferentes relatos y diferentes explicaciones acá y en la historia de la humanidad. Ahora, esa es una discusión. La otra discusión es instalar una mentira. Y sencillamente, por el rumor y por las redes sociales y por los medios de comunicación, convertirla en pocas horas en verdad, obligando a la gente o provocando que la gente se ponga como de un lado o del otro, en donde rápidamente a defender... O algo como vos estás diciendo ahora. Porque con la sensibilidad que hay, ¿por qué le sacaron el nombre? No sé, la sensibilidad que hay, ¿por qué alguien dice esta barbaridad que no es cierta, digamos, no? Gabriela, un beso, gracias por atendernos. Un beso, usted está. Hasta luego. Gabriela Cerruti, legisladora porteña, explicando esto, ¿no? Que pintaba para polémica, pero ella está desestimando rápidamente diciendo que nunca existió algo que dicen que se sacó ahora. Eso dijo. Exactamente. Eso dijo Gabriela Cerruti. Once y media de la mañana. Gracias.